Esta canción está dedicada a... La siguiente canción se va a dedicar a toda la sex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! ¡Mamita, ven, 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 ven! ¡Aguanta! El programa del día de hoy se lo quiero dedicar a una mujer muy especial. Una mujer que hizo que... Que mi familia funcionara, que hizo que mis hijas fueran felices. Una mujer que con las comidas ricas que preparaba daban ganas de llegar a la casa. Chupe de loco pastel de jaiba. Pernil a lo pobre, empanada de pino. Tantas comidas ricas que hacía con tanto amor. Fiel auditora de este programa, Tetera. Fan número una de Sandro. Para ti, Marita, mi nana, te dedicamos a esta canción. Una muchacha y una guitarra para poder cantar... Para ti, Marita, que en paz descansa. ¿Y tu papá no lo has visto? ¿No? Siempre bailando yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Tantos comidas. Tantos. Tantos comidas. Tantos comidas. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que la nanita Marita estaba muy cansada. Al final estaba bien cagadita la pobre, así que por fin está descansando. Ella fue muy importante para nosotras, me crió a mí, a mis niñitas. Y me ayudó tanto cuando con Diego nos separamos. Yo tuve la oportunidad de conocer a la Marita, una mujer sencilla, una mujer de trabajo. ¿Cómo? Perdona, pero ¿a este qué le digo yo en este entierro? Cada vez que mi mamá me retaba, ella le decía, ya, pues ya, no la reté tanto, si usted cuando chica era igual. Ahora que estás en el cielo, ¿qué quiero contar? Que vinieron todos los vecinos del condominio a despedirte. Porque fuiste como un nana de todos. Hoy día vengo a despedir a una de mis más fieles auditoras y escuchaba mi programa todas las mañanas de lunes a viernes en Radio Compañera en la 86.5. Y, bueno, pedirles que le dé luz, que le entregue fuerza a Sofía en esta tarea de cuidar solas a las niñitas. Gracias, Marita. Vamos a estar bien, niñita. Vamos a estar bien. Bien, chico. Vamos. Ya, por favor, eso. Hacemos un cafecito. Ya, ya, ya. Deme, mamá. Venga, venga, venga. Venga, tómeselo, 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 ya. Mamá, nunca hemos tomado café. La Marita siempre nos hacía cereales. Listo, cereales. Ya, venga para acá. Eso. Mamá, ¿qué onda? ¿No le plazas el delantal a la quiera? A eso me olvidó lo del delantal, mi amor. Coman, que nos tenemos que ir tomando pesada. ¿Qué termo? ¿Qué termo? Como el día del almuerzo, vos. Pero como ustedes no comen en el colegio, mi amor. Mamá, hace un año que comemos el termo. Bueno, desde mañana les voy a cocinar, ya. Bueno, tú. Si no sabías hacer nada, mamá, con suerte te vemos en la noche. Oye, por favor, no seas mal agradecida. Yo trabajo todo el día para mantenerlas. Tu papá no me ayuda en nada. No me gusta que hablas más del papá. Espera, mamá. Ya, mamá. Vamos a hacer esquema filófilo con el almuerzo y vámonos. Ya. No vamos entonces. Vamos, 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 vamos. ¿Y quién no va a ir a buscar? La abuelita roja la voy a buscar. Ya, salgamos. Buenos días a todo el mundo que nos está escuchando. Bienvenidos a este programa La Mañanera en tu radio. Compañera, ¿cómo está, Tetera? Buenos días. Tenemos datos para el día de hoy. Vamos a pasar con los latinos. Tenemos un auditor que nos llamó que tiene serios problemas de calvicie. Se le está cayendo todo el pelo y tenemos la solución. Porque mi ex condominio está don Arnoldo Gres, de Peluca Gres. ¿Él le puede solucionar el problema? ¿O no, Tetera? ¿Qué chas con te ves? ¡Con Peluca Gres! Aprovechamos de mandar un saludo a don Arnoldo y también a sus hijos, que son muy simpáticos. ¿Papá? ¿Papá? Oye, Diego acaba de nombrar tus pelucas. ¡Qué simpático ese Diego! ¡Tan buena persona! ¿En qué estuvo la Sofía cuando lo dejó, oye? Uy, ¿y tú, galán? ¿Con qué era la cita? Con Laura, mi novia. Los voy a ir a dejar al colegio y después las voy a ir a buscar al aeropuerto. ¿Cómo tu porolita a distancia viene para Santiago? A ver, Cristian, por favor, toma asiento. Tengo que hablar con ustedes, niños. Cuando ustedes vuelvan del colegio, nosotros los vamos a estar esperando. ¿Cómo que los vamos a estar esperando? ¿Acá? Mi novia se viene a vivir con nosotros. ¿Qué? Sí. Ayer en la mañana me desperté y me dije, ¿Arnoldo? Sí, Arnoldo. La vida es corta, Arnoldo. Y me dije, sí. Me encontré la razón. La llamé por teléfono y le dije, Oiga, Laurita, ¿por qué no se viene a vivir con nosotros y nos dejamos de chacotear? Y me dijo, Che bueno. Y como yo la amo, vamos a vivir todos bajo el mismo techo. O sea, papá, olvídalo. No me traigáis una vieja rancia a la casa. Sí, pues papá, lo pensaste bien. Vas en una boca más que alimentar. Ahora no importa, pero después cuando llegue el fin del mundo y empieces a casar la comida. Oye, córtala con esa tontera. El fin del mundo, hombre. Ya, vamos, al colegio. Al colegio. Rápido, pues. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no 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 tata colapsamos sabes que nos vaya a tener que ayudar no 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 por favor mira mi papá está mal mi mamá nos dejó y no tenemos a dónde ir les pago un hotel pero yo no me hago cargo de este cacho no no pero si es tu ¿Tu hijo? ¡Pero tiene cincuenta años! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¡Ya! ¡Ay, de cosas de Pedrito, pero me tengo que ir! ¡Si se van ellos al tiro, mi linda! ¡Aquí ya muy tarde! ¡Ya! ¡No, pero! ¡Ay, cómo me hace una cosa! ¡Si, si ellos se van ahí! ¡Ya! ¿Me llamas, ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Permiso, chavita! ¡Por Dios! ¿Y la entrevista con la psicóloga? ¡Ah! Esa se las pido enseguida. Te las pedí para el viernes. Tengo que contratar un gerente hoy, ¿no? Mañana. Ya. Enseguida se las pido. Disculpe. La quería felicitar por el ascenso. Gracias, linda. Lleva ese recurso humano. Sí. Voy enseguida. Revisa mi celular, por favor. Hay un mensaje. Dice, la abuela no llegó, nos vamos a la casa del papá en micro. ¿Qué? Pero, señora Sofía, tranquila. Si todo el mundo anda en locomoción colectiva. ¡Ah! Pero mis hijas, no. ¡Así no se hace! Sí, se hace todo. ¡No! ¡No se hace todo! Mira. Viene el tiritón. Viene el tiritón. ¡Viene el tiritón! ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Veo! ¡Tiritón se lo mueve! ¡Tiritón se lo mueve! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se lo diga! ¿Qué hacé? ¡Viene el tiritón! ¿Este cómo? ¡Viene el tiritón! ¡Viene el. ¡Ya voy! ¡Viene el tiritón! ¡Vo! ¡Qué importante! Ya te pasaste bien. Niñitas. Oye. ¿Se puede saber qué están haciendo acá? Hola. Este es un almuerzo de dos hijas con su padre. ¿No se nota? Ustedes no tienen permiso para andar en micro. Pero la abuela se le olvidó pasar a un par de mamá. Bueno, me avisan. Ay, por favor, Sofía, relájate. ¿Cómo me voy a relajar después del susto que pasea? A ver, ya, niñitas, al auto. Ya, ya, ya. A ver, para, para, para un poco. Para un poco. Para un poco. Estamos almorzando, estamos bien, estamos contentos. ¿Cuál es el problema? No pueden comer aquí. Mira esto, por favor. Esto es un cuchitril. Perdóname. Lávate la boca. Esto que tú estás viendo acá es un loft. Mira. Y sin cocina, sin comedor, sin nada. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta la onda minimalista. Sí. Mira, pero ya me voy a organizar. Llevas tres años organizándote. Cuando estés listo la puedes traer. Antes no. Y por lo menos anda a buscarla ya. No me gusta que anden en micro. Ya, niñitas, abajo. No, mamá. Vamos. Abajo. Por favor. Dije abajo, al auto. Abajo. Ay, es pesado. Ya. Se despide, rompe el papá. Ya. Ya, mi amor. Ya. Agarra sus cositas. Chao. Dele un besito al papá. Ya. Vamos, vamos. Ya. Rapidito, rapidito, rapidito. Chao, Chilli. Ya. Ya, 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 ya. ¿Quiere llevarse un pedacito de pizza? No lo pasaste. Ya, niñita, vamos. ¿Qué es eso? Mamá, ¿tú me quieres volver loca o qué? Ay, ¿cómo que están las muñequitas? Ay, niñita, por favor. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué pasó? Que no me esperaron. Ya. Te esperamos. ¿No en serio? Exactamente. 30 minutos y 25 segundos. Ay, qué precisión. Como se nota que están siguiendo los pasos de la mamá. Ya, vayan adentro, niñita. La abuelita le va a hacer el té. Ya, vayan. ¿Yo? Mamá. ¿Qué pasa? Acaban de ascender a gerente para todo Latinoamérica. Mi amor, por Dios. Ay, qué espléndido. Yo siempre supe que tú estabas para grandes cosas, para grandes trabajos, para grandes jóvenes. Pero en tres días, mamá, me tengo que ir a Nueva York. Así que pensé que... No, no pienses la cera, mi amor. No. No, es que yo tengo mis cosas. Yo no me puedo hacer cargo de las muñequitas. O sea, a ratos sí, pero hacerme cargo no. ¿Y por qué nunca puedo contar contigo? No, mamá, ¿qué hago? No, no puedo contar conmigo lo que no puede disponer de mi tiempo. Ay, es que ya tengo una reunión ahora. ¿Te puedes quedar con la niñita por lo menos ahora? Bueno, ya. Si no hay más remedio, claro. Ya. Acuérdate que la gente tiene fútbol, mamá, ¿ya? Sí, sí. ¿Se me olvide? No, mi amor, no se me olvida. Eso sí, yo puedo hasta las ocho nomás, ¿ah? Ya, mamá. Anda, anda tranquila. Sí. Pronto que trabajas. Ay, qué pena, va, grande. Mire, yo no estoy neí con que venga una vieja a decirme lo que puedo o no puedo hacer. Mira, si la mamá estuviera vida, se moriría de nuevo. Rápido. Llegaron. Te juro que ni se imagina el recibimiento que le espera. Pasa, reina. Hola, chicos. Tenía tantas ganas de conocerlos. Hola. Hola, hija. Cariñosa. A ver, mi mamá siempre dijo que cuando yo cumplí a 18 lo iba a dejar. No pensamos que fuera en serio, pero dejó esa carta, vendió el departamento y nos dejó en la calle. Pero, ¿cómo una madre puede ser tan irresponsable de dejarme a mí este pastel? Oye, mira, ya me arruinaron la mañana, pero la tarde no me la van a arruinar. Ya, papá. Papá, no lo hice en serio. Mira, vamos a hacer esto. Nos vamos a quedar aquí hoy día en la noche y mañana vemos qué hacemos, ¿vale? Me odia, me odia. No, no, no te odia. Sí, lo odio. Y podemos comer lo que queramos. Oye, ¿y estos jamones de hoy, papá? Uy, a estos cabros les encantan, les cebo las bromas, oye. Papá, yo no estoy bromeando. Es que primero hay que comprar tantas cosas ricas para comer. Lo que pasa, Laurita, es que yo le he inculcado el ahorro. Porque encuentro que la austeridad es muy importante, es un don. No, sí, sí, eso se nota en la casa. ¿Ah, sí? Sí, como que tu casa es tan sencilla, ¿no? Es como, no sé, como que me la imaginaba más grande, digo, ¿no? Es como, no sé, tipo, nada. Es como que en Argentina la gente de la televisión es súper glamour, ¿verdad? Ah, claro. Pero él no trabaja en televisión. Bueno, pero trabajo para la televisión. Sí, vende peluca. Ahí están los mejores contactos. Mire, mañana mismo vamos a ir a todos los canales y vamos a ir a su book. ¿Queriste un libro? No, querido. Yo soy artista, soy toda una estrellana, ¿entendés? O sea, yo soy bailarina, cantante, actriz, modelo, animadora. O sea, soy multiduza, ¿entendés? Artista. Ya. Qué linda. Bueno, vamos a hacer un brindis. Déjate comer, hombre. Toma el vaso. Toma el vaso, toma el vaso. Tome. Quiero hacer un brindis por la mujer más maravillosa del mundo. Mi novia, Laura. La mujer más maravillosa es y seguirá siendo mi mamá. Permiso. Salud. 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 La Gerencia de Exploración es una excelente oportunidad, te lo digo yo. Mira, hagamos una cosa. Yo te mando el proyecto, tú lo revisas, nos contamos a almorzar y conversamos. Bueno. Ok, adiós. Disculpe, señorita Sofía, llegaron las postulantes. Las nanas. Ya. ¿Qué pasa? Pero me imagino que tiene lavavajilla y riego automático, ¿no es cierto? Oiga, ¿y tiene tele en la cocina? Mire que la teleserie de las dos yo no me la pierdo por nada. ¿Tiene alarma y protección en la ventana? ¿Y cerco eléctrico? Supongo que no tiene mascotas. ¿Y tiene losa radiante? Mire que a mí me gusta trabajar a pata, vela. Yo después de las dos de la tarde no sirvo almuerzo. Y después de las ocho de la noche tampoco sirvo comida. Usted no recibe muchas visitas, ¿verdad? ¿Separada? ¿Pero tiene pololo, supongo? ¿Do hija adolescente? Ah, no, ahí sí que no. No me sirve ninguna y en tres días más me voy a Nueva York. Ya, tranquila, Sofía. Lo vamos a solucionar, ¿ya? Ahora ándate para la casa y prepárate para esta noche. Porque te van a hacer una comida para festejar tu nuevo puesto en la empresa. Y tienes que estar preciosa. ¿Y qué hago con las niñitas? Tengo tres días para encontrar a alguien que me reemplace. Sofía, tienes un ojo clínico. Estoy seguro que vas a encontrar a la persona indicada para que se quede con las niñitas. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. ¿Y usted no celebra los jóvenes, suegra? Ah, fíjate, estas cosas tan populares y masculinas yo no las celebro. ¡Grande! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Qué habla, mi amor! Yo recuerdo que a mí me encargaron las muñequitas, ¿ah? Y las muñequitas, como usted le dice, son mis hijas. Cada metro libre que tenga lo voy a pasar con ellas. Ah, sí, pero en el verano eso se te olvidó. Yo pensé que ibas a pasar por lo menos un mes con ellas, pero no. Diego brilló por su ausencia. Bueno, lamentablemente no se pudo. Pero ahora estoy. Y es lo que hay. Así que si quiere, usted se puede ir nomás. No, 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 no. Fíjate, te voy a recordar que me las encargaron a mí a las muñequitas. Así que si quieres te vas tú, porque yo aquí me quedo como estaca. Ay. Ay. ¡Bun! 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 ¡Ahora! Me gusta, no, ya. No, no, no. Es que le diga como que estaba acá. No me gusta a mí. La parezco idiota. Ese, ese, este me gusta No, sí, sí ¿Y no se supone que era un trabajo fantástico? Sí, me encanta, pero tengo que viajar mucho, Juanita En tres días más me necesitan en Nueva York Qué envidia ¿Qué envidia? ¿Con quién dejo a la niñita? A ver, ¿qué la lleva al colegio? ¿Quién las alimenta? Ay, qué apretado está Déjalas conmigo, Juan De lo más bien que Franco se la arregla solo Sin papá, sin nana, hace su tarea Por favor, amiguita, yo te adoro Pero no te encargaría ni a mi perro Perdón, ¿y por qué? ¿Por qué no te sabes cuidar ni a ti misma, Juanita? ¿Qué querés que te diga? ¿Cuántas veces has llegado tu hijo a mi casa? ¿Por qué tú no apareces? Bueno, para eso estás tú Así nunca ha pasado nada contigo Siempre al lado, nunca ha pasado nada, amiguita Pero ahora no voy a estar No te voy a dejar a mi niñita Este me gusta Como de costumbre, el más fome Oye, ¿y tu papá? No lo conozco ¿Y por qué no lo conoces? Porque no sé quién es ¿Te da pena? No Juguemos mejor, no me gusta hablar de esas cosas ¿Y no le has preguntado a tu mamá? Sí ¿Querés que te haga otro mano? Bueno ¿Y tampoco habéis visto ninguna foto de él? No ¿Y tu mamá no se piensa a casar de nuevo? ¡Hola! ¿Y esta niñita tan preguntona quién es? Ella, la Margarita, la de la casa del fondo Hola, mi amor La Margarita Hola, Margarita Hola ¿Te quieres quedar a tomar tecito? Mi mamá hace unos queques súper ricos Eh, otro día mejor Es que me tengo que ir a estudiar Chao Chao, Margarita Así que esa es la Margarita Mamá, ella es muy pesada ¿Y por qué más encima le decís preguntona? Pero si es preguntona Ahora, si yo me caso o no me caso No es problema de ella ¿Ah? Ay, como si fuera un secreto Si todo el mundo sabe que querés tener un marido Ah, no No, mamá Mamá, por favor, entiende Mamá Necesito que te quede con la niñita hasta tarde Ya Ah, no ¿Pero qué querés que hagan tú? Un segundo para pasar a la casa Me tengo que comprar un vestido Me voy a la celebración de mi ascenso ¿Dónde? En un hotel Mamá, te lo ruego ¡Muévase, por favor, ya! Mira ¿Qué hotel? Ay, espléndido Espléndido, Sofía No te preocupes, yo me encargo de todo No te preocupes Ya, besitos, mi amor Cinco ¿Viste? Y ese, dos Y ese igual a ese Está listo, ¿viste? Ah, qué fácil, ah, qué fácil Mis muñequitas Ya, me voy Chao, mi mochita, mi mochita Chao, mi mochita, mi mochita A ver, Diego Siga practicando Chao, sueguita Diego, es que tú te vas Sí, pues, obvio No, no, no No vas a poder irte, fíjate Porque acabo de hablar con la Sofía ¿Ya? Y me dijo que tenía una celebración muy importante En un hotel increíble Y me pidió que te quedaras con las niñitas Porque quiere que la acompañen Yo feliz me quedo con mis muñequitas Pero el deber mío es estar al lado de mi hija ¿Es tú? Ajá Oiga, ¿y en qué hotel serías a la celebración? Sofía Kunkar Ha demostrado la mejor capacidad de liderazgo Y es por ello que la hemos nombrado Como la representante en Latinoamérica de nuestra empresa Confiamos en ella Y estamos convencidos Perdón El ex marido por acá Con las niñitas, la hija de la Sofía ¿Y mi suegra? No, ex suegra Bueno, mi ex suegra Nos vamos a quedar aquí nosotros paraditos ¿Ya? Tranquilito Sigue nomás, perdón Adelante Prosigo En este mundo globalizado El ascender a nivel internacional es algo difícil Pero no imposible Felicitaciones Sofía Un aplauso por favor Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué están haciendo acá? Mi amor Precioso No era necesario Reina ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué canto? Venimos a ver cómo estamos haciendo acá Fantástico Vamos, por Dios Oye El ex marido Sí, me doy cuenta Sí, ¿qué tal? Te quería felicitar por todo este talento Está muy bonito Buena entrada a la tuya Sí, sí, bueno Llegamos un poco tarde que nos perdimos Fíjate que estaba pensando en eso que tú estabas hablando Que me hace tanto sentido Que eso detrás de una gran mujer siempre en gran hombre ¿Yo dije eso? Sí, fíjate que... Mamá, ¿qué está haciendo acá? ¿Con esto? Bueno, a mí tú sabes que los cocteles me matan Además que está lleno de gerentes generales calosos que son mi perdición Mamá ¿Qué? Mi amor ¿Qué? Está buen José, infante, se fue al prete mío Bueno, salúalo ¿Tengo migua? No, no tiene nada, está regia, mamá, pero por favor Quiero seguir con nosotros No, pero... Ay, pero mamá ¡Juan José! ¡Juan José! Chau, chau Salud, ¿eh? Salud, Sofía Oye Oye, olvida la cantidad de vueltas que nos tuvimos aquí para llegar, ¿cierto? ¿Cierto que nos perdimos? Sí Oye, dando vueltas, vueltas, vueltas ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo que estamos haciendo acá? ¿Te vinimos a ver? ¿Vinimos a estar contigo? ¿Por qué? No puede ser tan desubicado Mamá, yo quería venir ¿Quién es mal? Está bien, está bien ¡Hola, Enrique! No te había visto Te gustó la mamá Te llamamos Jorge Sabes perfectamente ¿Quién se llama Jorge? ¿El San Payaso? Bueno, tenés Karen Enrique ¿Qué querés que le haga? Gracias Quiero que te vayas ahora mismo Escucharte Sabes qué No puedes ser tan malagradecida Porque vinimos acá a verte A escuchar ¿No? ¿Tú que hay enlateros que hablaron? Mamá Tienes razón Yo voy Me voy a ir Además tengo un montón de cosas que hacer ¿Ah? Chao, Chinita Chao 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 Que lo pasen bien Que lo pasen bien Sofía Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Y puede creer que está bien Anda, toma Me decían ¡Lauri! ¿Cómo te vas a ir a China Y irse bajando a la altura? Y no sabe la aventura Que la está esperando Llamo Apúrese Estoy listo ¿Arnoldo? ¿Sí? ¿Qué haces con peluca? Es un peluquín Me lo pongo en los momentos de intimidad ¿Te entiendes? Ah, pero es que Nosotros No vamos a dormir juntos No No Bueno A no ser que Vos Hablándome al oído Ya Despacito Sí Muy susurrado Ya Me convenzas Ah, ya entendí Claro que puedo ¿Sí? Yo le puedo hablar A ver, probé Sí, le puedo Decime algo Decime Una por una 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 por dos Dos Uno por tres Tres ¡Ay! Uno por cuatro ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Más! Uno por cinco ¡Cinco! ¡Una por dos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le pasa, Hernanda? ¿No lo viste? ¿Ver a quién? No ¿No viste mis sentimientos? Ay, Arnold Me parece que hubieses visto un fantasma Por favor ¡Sí! ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah, no, chilenito! ¿Qué te pensás vos? Escuchame la cosita A mí nadie me rechaza ¿Lo escuchaste? Así que yo te rechazo a vos Te voy a corto Te vas Te vas, dije Te vas Te echaron de tu propia pieza En mi pieza No cabe nadie Y ni se te ocurra Ocupar mi bunkén ¿Vale? ¿Anto? Ay, ¿qué? ¿Puedo venir contigo? Bueno, ya cuíste también No lo toqués Que se gasta ¡Qué onda! ¿Tú crees que la mamá Se va a casar con Jorge? No sé Yo no quiero que lo lleve acá Yo menos ¿Van a dormir juntitas las dos? Ajá ¡Qué rico! Y antes les voy a dar las dos Buenas noches Ven Mi princesita chica Mi princesita grande Que sueñen con los angelitos Y contigo al ladito ¿Tú sabes que su mamá Las ama por sobre todas las cosas? ¿Cierto? Sí Que duerman bien Descansen Chao, mami Chao, mi amor Ya La beida Buenas noches Pobrecito, mi papá Y hasta le compró flores Yo compré las flores ¿Anto? ¿Podemos dormir con la luz prendida? Bueno Buenos días a toda la gente que nos está escuchando Bienvenidos Todos los solteros Los casados Los guatones Los flacos Los mamones Los llorones Todos sean bienvenidos a este programa La Mañanera Con el Tetera En tu radio Compañera A levantarse Chile Con una carita llena de risa Uy, pero ¿qué pasa? Hombre, no tienes cinco años Estás peludo Sale de aquí Es que me duele La quiero Sí, pero se fue Se fue Eres soltero Punto Sí, mamá Así me dijiste Sí, cuando cumplí 18 Y ahí vendré el departamento Pero no creí que fuera en serio Oye Y me toca algo, ¿verdad? Déjame hablar con ella Mamá Voy a hablar Cinco minutos con él No, no está llorando Ya Tranquilo, ¿ya? Hola ¿Aló? Me golpeó Me golpeó Me golpeó ¡Ya! ¡Ándate! ¡Ándate de aquí! ¡Va! Llévatelo de aquí Ya, sácalo Por lo menos tranquilo en el dormitorio Uy, oye, sácalo de aquí Pase, 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 pase Le debería ir y decía a la mamá que te dé llave ¿Qué, mi amor? Si tu mamá cambió la chapa fue por algo Ya, no importa Está bien ¿Qué, mi amor? ¿Te puedes quedar un rato? Sí, mi chinita pechocha Todo el rato que estés queda Todo el rato Papá ¿Eh? Tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí Eso tiene solución muy fácil ¿Entonces los italianos partieron peleando con los alemanes y después se cambiaron de bando? Exactamente, se cambiaron al bando los aliados Por eso que los italianos también ganan la segunda guerra mundial ¿Te das cuenta? Oye, el quesito rayado, ¿dónde está aquí? Allá ¿La mesa puerta aquí? Ya ¿Me entendiste, no? Sí Vamos Ya, este el rato que se... Está el quesito ¿Te gustaron? Sí ¿Y ustedes? Muy precioso Mamá, el papá me ayudó a hacer el trabajo de historia Ah, sí Sí Está todo listo, ¿ah? Los termos están listos Lo único que tienes que hacer mañana en la mañana apenas te levantes Es calentarlos Las libretas están firmadas y las mochilas están listas Y yo me voy Chao, mi chanchito Chao, papi Gracias Oye, y perdona que alguien ajeno a tu familia haya venido a interrumpir la tranquilidad de tu casa, ¿ah? Pero lo que pasa es que estas cabras que están aquí también son mis hijas y están muertas de hambre ¿Cierto? Sí Chao, mi chanchito Chao También podéis comer ravioli si querías Gracias Chao Chao, papi Espérenme aquí, no se muevan Diego Ah Escúchame Ay, conozco esos ojitos ¿Qué pasó? Por favor, quédate en la casa ¿Quién te llena de alegría? ¿Quién te besa y quién te anima? Siempre terminas pidiendo ver a mi ¿Qué hacemos con el impécil de tu pololo? No, 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 no Te estoy pidiendo que te quedes en la casa con la niñita, no conmigo Si yo no voy a estar, yo me voy de viaje en tres días más a Nueva York Tengo que trabajar Y tú eres la persona más indicada para cuidarla, por favor ¿Tú crees que yo soy tu nana? Ay, no te lo tomes así, Diego, por favor La nanita Marita ya no está Y las niñitas necesitan comprensión, cariño, tiempo, mira ¿Tú eres la persona más indicada para entregarle todo eso? Ya, está bien, está bien, está bien, está bien Sí, tiene razón, yo le puedo entregar todo eso Pero fuiste tú la que me pediste que me fuera a la casa Tú te quisiste separar de mí Tú me dijiste que yo no tenía ningún aporte aquí Y que estabas mucho mejor sola Entonces ahora, hazte cargo Sí, pero Diego, por favor, escúchame Yo tengo que viajar, sea como sea Está bien, viaja Pero no esperes que yo te cubra la espalda Puedo tener muchas caras de imbécil Pero te aseguro que no lo soy, ya, correte, correte, correte Ya, cha, 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 cha Oye, Sofía ¿Qué? Ayuda a empujar Por favor, me doy una puntita ¿Qué pasa? Me empujo a empujar el patrano que partió en reversa Oye, Sofía, ¿qué te cuesta? Olvídalo Por Dios, que eres mala persona, ¿no? Te volviste loca, Sofía Diego es la peor alternativa Es demasiado inmaduro Con todo lo que te costó sacarlo de la casa Ahora lo traes de vuelta Tómate la leche, Franco ¿Qué querés que haga? A ver, las niñitas acaban de perder a su nana Yo me tengo que ir de viaje No lo puedo dejar con cualquier persona A veces no te entiendo ¿Cómo puedes confiar en él? No creo que es la persona que más ama a las niñitas Igual que yo Es verdad que Diego tiene todos estos defectos Pero debemos reconocer que es un papá cariñoso Incluso más cariñoso que yo Claro, es re fácil ser cariñoso Cuando ve a tu hija dos veces por semana Y tu exmujer te saca la mugre Para poder mantenerla Sofía, no seas ilusa En vez de solucionar un problema Te vas a meter en otro ¿Y para qué te enojás tanto? Parecís tú la exmujer, no yo ¿Quién es? Hola Anjita, pasa, pasa, pasa ¿Te molesto? No, para nada Hola Por favor, no te coma Ay, permiso Sí Muy bien, ¿quieres tomar algo? ¿Un tecito? ¿Un vasito de agua? Me encantaría Agüita, si posible Buena, fue que no tengo té Te voy a dar agüita aquí, ¿ya? Me cortaron el agua ¿Me cortaron el agua? Sí, yo la voy a apagar ¿No hay problema ahí? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? No te lo he visto No tengo más No, tenía sed Lo que pasa es que te quería Te quería decir que Por favor, no aceptale la propuesta Que te hizo la Sofi Si todavía te importa un poquito Dile que no, por favor ¿Y por qué me dices eso? Bueno, tú conocías a mi amiga Ella va a resolver todos sus problemas siempre Pero Yo ¿Tú qué? Yo no sería capaz de Tenerte a mi lado Después de todo lo que pasó Anita Eso pasó hace mucho tiempo Sí, sí, sí Pero me costó mucho tiempo Poder superarlo ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Bueno Ahora te lo digo Ahora que Que no me pasa nada contigo Que no estoy enamorada Hasta las patas de ti Que 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 puedo mirarte a los ojos Y Y Y te puedo decir Ay, no Perdóname No sé por qué hago esto Perdóname Ay Ya, Anita Ya Me pones mucho color Sí, sé Que no me puedo controlar Es algo A pesar mío Diego, ábreme la puerta Diego, ya sé que estás ahí Habla con tu conserje Mi experio no contesta Y te preocupa que no le haya pasado algo Así que necesito entrar Si no, no le habría molestado Diego No, no te preocupes Está todo bien Muy bien Gracias Muy amable, Diego ¿Por qué no me abren la puerta? Oye Oye, ¿qué te pasa? Te estoy llamando hace rato ¿Por qué no abrís la puerta? Porque estoy escuchando música ¿Y tú de nuevo por aquí? ¿Qué estás haciendo? Te traje una propuesta Para que te vayas a vivir con nosotras ¿Sí? ¿Cuál? ¿Estás con una mina? ¿Sí? No Yo soy un imbécil Definitivamente Sofía, por favor Por supuesto que voy a llevar a esa mina a mi casa, ¿cierto? No voy a llevar a ninguna mina a mi casa Olvídate lo que te iba a decir Tengo que estar muy loca como para pensar que puedo confiar en ti Loca O celosa Póndete Te voy a quitar esos pantalones ¿De qué? Yo era muy imbécil Voy a su departamento vestido así para que él vea que no soy tan fome porque yo sé que ahora me encuentra fome porque al pelotudo se le olvidó que me encontraba rica ¿Y sabéis qué? Yo encuentro que todavía estoy rica, ¿no? Sí, sí ¿Cierto? Lo que pasa es que él no me ve o hace como que no me ve porque en el fondo igual me mira y en el fondo nunca se ha desenganchado de mí Nunca Ya, pero Sofía no me has dicho nada de lo que pasó Ah, ya, pues espérate Yo fui a decirle que quería que volviera a la casa Y de repente miro y veo una chalabota ¿Has visto algo más picante que una chalabota? Y con taco más encima Ahí, tira en el suelo La chalabota Estaba con una mina, por supuesto Me dio una rabia Paría pero me aguanté y salí bien digna Me voy a creer que la mina no salió del baño Se quedó bien escondida la yegua como si yo fuera, ¿qué? Como si yo fuera la señora y yo fuera la amante Ah, no Pero dime algo, Juanita Supongo que no seguirás pensando que Diego vive aquí en tu casa Por supuesto que no No No, tú ¿Yo qué? ¿Tú, mi mejor amiga? Ay Tú, mi mejor amiga Usas ya la bota Así nunca voy a encontrar María, moranza ¿Qué son de la temporada pasada? Que eres chula Seguimos con música esta mañana en Radio Compañera El siguiente tema se lo quiero dedicar a una mujer muy especial Ella es mi ex-mujer que seguramente me debe estar escuchando Se lo quiero dedicar con todo mi corazón con todo el cariño A pesar de las tantas cosas que han pasado entre nosotros Yo sé que esta canción le va a gustar Con todo mi corazón para ti, Sofía Te amo Chau, chau Aló Necesito hablar contigo Te espero el mediodía en mi oficina Chau ¿No le gustó la canción? Mala cosa Por supuesto que no puedo quedar con mis hijas Más que tanto Va a ser un fin de semana, ¿no? No, no, no Es harto tiempo viajando yendo y viniendo Necesito que te quedes a vivir con la niñita ¿Me entiendes? Vas a abandonar a tus hijas Ay, no, por favor Son dos o tres días Además no va a ser toda la semana, Diego O sea, eso significa que tendríamos que vivir juntos Sí, es que no tengo quien me reemplace Me tengo que ir mañana a Nueva York con Jorge Y no tengo quien ¿Con Jorge? ¿Me reemplace, sí? No, 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 no Ya te fuiste al chancho ¿Por qué? Perdóname, pero yo no voy a ser cómplice de que tú te vayas con tu amante a alguna parte Perdóname, es mi jefe y voy a trabajar No seas egoísta Pienes en la niñita Yo egoísta Yo soy egoísta Tú eres el egoísta Tú dejaste nuestro matrimonio votado por tu pega y ahora quieres dejar abandonar a nuestra hija Yo no he dejado nada votado Tú eres el que nunca maduró Perdóname Perdóname, una cosa no madurar y otra muy distinta es convertirse en una bruja ambiciosa A mucha honra Fíjate Ya no te parece de nada mi flaquita amorosa chiquitita y recalona que yo conocí ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Eso se llama traición porque yo no me casé con una súper ejecutiva cazadora de cabeza No, no, es Hunter y la boca te... Bueno, no tengo idea cómo se dice en Francia me da lo mismo La cuestión es que no cuentes conmigo porque no te voy a ayudar Tengo que viajar mañana ¡Me da lo mismo que te vaya estupendo! ¡Pásalo, Regio! ¡Te pago! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Repítelo ¿Qué dijiste? Repítelo ¿Qué dijiste? Te pago Vuelto Por acá Oye, pero qué elegancia te traía es muy elegante, ¿eh? Sí Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿El ex marido por aquí? Hola, hola ¿Tan serias que están? Por acá ¡Eh, Carlito! Jorge Jorge, ¿verdad? Perdón, la que tenía una cara de Carlos Por acá Mira este buen mozote ¿Ah? El par de hijas que te hice ¡Ah, qué suerte tení! ¡Ja, campeón! Linda mi chanchito, mi chinita Oye, dime un favor No me lo crucís que me sacaron la cuenta Ahí está Gracias Uf, dos millones de pesos Soy absolutamente millonario Y me siento como Ricky Ricón Te agradezco tu comprensión Esto es lo mejor para las niñitas De verdad Un momento No todo es dinero en esta vida Pensé que estaba todo ok Ah, la parte económica, sí Pero falta Falta lo otro ¿Y qué es lo otro? Lo otro Quiero que me reconozcas que Que me necesitas Te necesito Ok, ándate Falta Quiero que Me reconozcas que Estás muy arrepentida De haberme echado de la casa Estoy muy arrepentida De haberte echado de la casa Y también quiero que me reconozcas Que ese imbécil que está allá afuera Es un ladero No seas cabrón, chico No voy a seguir jugando El imbécil que está allá afuera Es un ladero Te mataría Te juro Sal de aquí ya Ándate, ándate Ya, suéltalo Sal de aquí, por favor Ya, ándate ¿Sabes lo que te vas a sacar ¿Cuál es tu problema? Que te mueres de susto Porque sabes que me necesitas No, pero Ese imbécil que está allá afuera Te conviene Pero no te gusta Reconócelo Te conozco, Sofía Pero no te gusta Como yo quien te piensa y te ama Como yo quien te lleva Concierto Tú crees de verdad Que con este par de chauchas me vas a comprar Ándate Tú crees que yo tengo precio ¿Tú crees que esto me importa? ¿De verdad crees que esto me importa? Esto no me interesa ¡Ándate a la cresta! ¡Ya me fui a la cresta! Y lo estoy pasando a la raja ¿Y esto qué es lo que es? ¿Cómo que qué es lo que es? Es tu difunta esposa de nuestra madre Sí, pero ¿qué hacen todas estas fotos aquí? Yo las puse para que nunca te olvides de ellas Yo encuentro increíble esta decoración ¿Qué querés que te diga? A mí me re gustó O sea, lo encuentro súper cool de hecho Chicos Miren Mi idea no es reemplazar a su mamá, ¿sí? Así que ¿Un matecito? ¿Quiere un matecito? Mira, aquí no tomamos mate Tomamos café con leche té con leche o té solo Y ese trompita que me la como con ese trompita chiquitita Yo creo que hay que acostumbrarse a tomar lo que sea Muy bien Y sobre todo ahora que voy a ser la nueva dueña de esta casa Así que tienen muchas cosas que prender los pibes ¿Qué está hablando esta pibes? Ya, ya, ya Ya Vamos, estamos apurados porque hoy día es nuestro primer día de laburo Ah, bueno, sí Dale Besito, besito Vamos Besito Ya, pues Chabelita Televecho Bueno, se me cuidan, ¿eh? Se me portan muy bien Ojito, ¿eh? Con los teles con esas cosas, ¿sí? Vamos, estamos súper repurados Chau, chau Estamos repurados Repurados Mi termo Ah, el termo Chao Chao Compórtate Tú no vas a decir nada, Cristian La vida es injusta, pues, hermanita A algunas les da tanto Y a otras tampoco Oye, ¿qué te pasa, idiota? Mira, hoy se declaró la guerra Y tú me vas a ayudar Tengo que la libertad de pedirte este vinito para que lo pruebes Gracias De un reserva Bueno, ¿ah? Se nota que es caro Bueno, salud Salud Por la mujer más maravillosa del mundo Te felicito, ¿ah? Es una muy buena mujer ¿Segunda mano, eso sí? Pero esta joyita, ¿ah? Por Dios, que le ha cuidado Bueno, ¿para qué me llamaste? Mira, Diego Yo soy una persona Ah Una persona de familia Una persona de bien No, sí, se ve Sí Se ve Oye, ¿quería un pancito con Pedro? No, muchas gracias ¿Seguro? No, no quiero Bueno Yo estoy convencido de que Sofía es la mujer para mí Ronca ¿Cómo? Ronca Ah No, no tenía idea, fíjate Eso significa que no has dormido juntos Me parece muy bien Porque no hay que mejorar el trabajo con el sexo Ya va a andar Eso hay que tener paciencia Mira, Diego Yo a ti no te voy a quitar tu rol de padre Con mi hija no te metas, ¿ah? No Muy por el contrario Yo creo que Es bueno que tú pases más tiempo con tus hijas Ahora que Sofía se va de viaje Es bueno que tú te quedes con las niñitas ¿Te mandó Sofía? No Ella es muy reservada Pero está Está nerviosa Está como preocupada Dejó de sonreír Y qué linda sonrisa tiene ¿Tú sabes, Jorge, que yo Yo me enamoré de su sonrisa? Sí Por Dios, que le gustaba reírse Sobre todo después de hacerle el amor Ya, Diego Vamos al grano Negociemos Yo te ayudo a ti Y tú me ayudas a mí Lo que yo necesito Es que cuando la Sofía se vaya de viaje Tú te quedes con tus hijas Y lo que yo te ofrezco Es que yo conozco a mucha gente influyente Que podría ponerte en un muy buen puesto de trabajo Siempre que la Sofía no se entere ¿Sabes qué, Jorge? Yo no hago negocios con mi familia Y tú deberías hacer lo mismo Además, me encanta mi pega Ay, muchas gracias Uy, qué lindo el huevito Evo, evo, evo Querí compartir el huevo ¡No me digas papá! Pero si usted es mi papá Pero compórtate como un hombre Déjeme leer esto Ya, lee, lee Pero sin llorar No No pienses que me resulta fácil todo esto Que no seas capaz de leer mi carta ¿Por eso? Por eso te patearon A ti por mamón Mira, si sigues llorando Te voy a tirar las maletas a la calle Yo necesito un hogar No tengo mujer No tengo casa Me siento solo Te lo advertí Si lloro es por culpa suya Me lo dijo el psiquiatra Usted es el culpable ¡Usted! ¡Usted! Nunca Tuve amor de padre ¡Nunca! Ese psiquiatra es un idiota Está loco Igual que tú ¡Me voy a quedar aquí Hasta que me recupere! ¿Qué? 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 Mira lo que le traigo al rey de la casa Mira qué rico ¿Elegiste una peli? No Oye, que sale joven en esta foto ¿Me estás diciendo que es vieja, cabrón, chico? ¿Qué estáis viendo? ¿Cuánto? Qué lindo Mira esta cosa Si eras tan rico Eres rico Era para tu cumpleaños Mira esos cachetitos ¡Ay, te amo! Dime, ¿cuál de estás mía, papá? No soy letero, Franco Ya, papá Mamá, si ya tengo 11 años Estoy grande Van a enterarme Mira esta foto Solo con la Marita Y con el Diego Se la podríamos regalar a la Sofía Sí Tú poliraste con Diego, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? Es que tienes muchas fotos juntas Pero Diego Es el marido de la Sofía Pero podría ser mi papá Que Que eres ridículo, Franco No soy ridículo Soy realista ¿Pero ¿Qué me estás hablando? ¿Cuándo? Tú eres mío nomás Y no me vengas con esas cosas Que necesitas un papá Porque nunca la hemos necesitado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No he hecho la niñita ya Te espero acá Bien Bien Chao Juárez ¡Gracias! No alcanzé a darle la buena noche a las niñitas Ellas estaban durmiendo Menos mal mi mamá está con ella Sabes que yo creo que no voy a poder viajar mañana Ah, no, 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 Sofía Mira, escúchame bien, escúchame bien Deja a tus hijas esta vez con la Anita Y después solucionas el problema de fondo, ¿ya? No es tan fácil como tú crees Yo sé que no es fácil Pero Anita es tu mejor amiga y no tienes otra opción Espérame Elena, ¿cuándo me he equivocado yo alguna vez? Lo que tú necesitas ahora es descansar, relajarte, un buen masaje ¿Ya? ¿Me lo vas a dar tú? Sí ¿Qué? ¿Sabes qué? Parece que el masaje va a tener que esperar ¿Sí? Sí Vale ¡No quiero ir con él! ¡No! ¡Métrenlo! ¡Métrenlo! ¿Qué están haciendo en mis piezas? ¡Esta es mi cama! ¡Mi pieza! No, 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 no Tú querías que yo te viera ayudar Y aquí estoy ¿Ah? No, no Así que si tú quieres que yo te ayude Y haga todas las cosas que tú quieres que yo haga Esta va a ser mi pieza Y esta, esta va a ser mi, mi cama Ah, no Oh, no Y de ahora en adelante Aquí Mando yo Está bien, pega, me mata, me arreta, me lo que quieras Pero no puedes negar ¿Qué te sorprendiste? Si me sorprende que seas tan poco original, fíjate Igual te pillé mirándome el glúteo ¿O no? Oye, esto es un regalito para ti ¿Qué? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ahora, campeón! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ay! ¡La nada! ¡Qué lindo! ¿Qué nos ha gustado? Hola, mamita ¿Qué haces en mi auto? ¡Pásame el video! Se agradece que no lo subí a YouTube Cinco palitos y estamos arreglados Toca, toca Cero celulitis, cero grasa Cero grasas trans Toca, toca Pero toca bien ¡Saca las manos de mi buca! ¡Arranco! ¡Saca! Por favor, no me hagas esto ¿Hacerte qué? No te hagas el tonto Cómo me mirás Y te ponés todo coqueto Tú sabes que te quiero mucho, cierto Pero también tienes que saber Que mi corazón fue y va a ser siempre Soledad Cintura ¡Qué locura! Mamita, ven Ven, ven Ven Que te amo con locura ¡Qué santa clara! Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cótura ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven ¡Aguanta! Oye, mi ángel, ¿de dónde apareciste? Por eso ser que del cielo me agite Tú subí tu orilla como una estrella fugaz Yo quisiera